¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, vamos a ponerle voz aquí a unas partiditas que tenemos grabadas del Battle Arenas, ¿vale? Y nada, nos toca jugar contra Luke12602 A ver qué tal A ver qué tal Mira, nos han dado un platanal, nos han dado un platanal de regalito Bueno, le mandamos unos poquitos azules Que ya sabéis que esos poco daño hacen Bueno, nos ha puesto un bucanero, un ninja, una monja Y le mandamos unos rosas, hombre Claro, que eres tú, que vamos a perder aquí las buenas costumbres Pues no, no, hombre, para allá te van Para allá te van Mira, el ninja, como me los devuelve, los devuelve para el principio Vamos aquí A ver Ahí, ahí Yo creo que es donde más sitio cubre Cubre un poquito de aquí y otro poquito de aquí Y aquí vamos a poner uno Vale Vale, muy bien Le mandamos unos verdes Y ahora toca amarillos Y ahora toca amarillos, chicos Bueno Tenemos aquí Donde se está grabando nuestro careto Jejeje Ay, este 2.0 De verdad, macho Vaya lío Vaya lío en el que me habéis metido Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Dice, ¿qué le vamos a hacer? Vosotros sois los que decís lo que os gusta Si os gusta esto, verme la cara O vale La verdad que tenéis unos gustos muy raros, eh Muy raros Pero bueno A ver A ver A ver A ver A ver Todavía no Vamos Yo creo que voy Voy a resistir a la 22 O algo así Y le voy a mandar unos cepelines rojos Tiene toda la pinta Toda la pinta, eh Pero bueno Mira Ya está balístico Ya le tenemos balístico Al hombre este El submarinito A ver Ronda 19 Estamos en la ronda 19 Yo creo que sí Estamos ahorrando Estamos ahorrando un poquito de money Tiene toda la pinta De que Vamos A mandarle unos cepelines rojos En la ronda 22 Pero bueno Oye Ya lo veremos Ya lo veremos Todo se andará ¿Qué pasa chavales? Aquí viene este Prenda Aquí viene este Prenda ¿Que vas ganando o qué? ¿Eh? No, estas son en diferido Las estoy poniendo voz Lo has ganado Oye, ni te acuerdas, ¿no? Hombre Yo no me acuerdo Tío Además eso No se desvela el misterio Porque si lo dice Joder La gente Coge y deja de ver el vídeo Bueno Mira Ahí le mandamos Uno rojito Al Luke Uno rojito A Luke Luke Skywalker Luke Skywalker Uff No sé yo si le matarán A esa hora Hombre Sí Hombre Tiene una monja De clausura Tiene una monja De clausura Una Y me va a haber hecho Venga Bueno Aquí viene chicos Que si le mato Me sobra Me sobra uno rojo todavía Bueno Vamos a ver Otra partidita Ya no quería Oiga Bueno Silas Herteis Bueno Silas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh Aquí A echar una partidilla Pues venga Vamos con ello Mira Este Este va a hacer Lo mismo que yo A empezar Con platanales Empieza con platanales Hombre Hombre Tenía que haber puesto El monillo Pues en el otro sitio Porque así por lo menos Se habían cargado Algunos Antes de que se le cargasen Algún Clavito del suelo Algún clavito del suelo Hombre Esas son las típicas cosas Que son una bobada Pero bueno Que oye Que quieras que no Los clavos del suelo Son importantes Porque Clavo que permanezca en el suelo Puede suponer La diferencia entre Que ganes una muerte súbita O que la gane El contrario Pero bueno Oye Eso es Cada uno Mira Me ha puesto ahí un maguito Pues yo no lo pongo ahí Yo lo pongo Más pegado A donde salen los globos Ok Ponemos otro platanal Ponemos otro platanal Mira Él nos sigue a la zaga Por ahora tenemos Lo mismo Lo mismo Eso sí Colocado en sitios distintos ¿Vale? Bueno Ya tenemos puesto El rayito del mago El rayito del mago Bueno Nos pone un catapultero Este hombre ¿Para qué? Pues si no le va Ah sí Mira Le ha dado tiempo Bueno Mira Le mandamos aquí Le mandamos aquí Una muerte súbita Bueno Pues ahí se ha quedado el hombre Ahí se ha quedado el hombre Claro Hombre Un R3 balanza Un R3 balanza With fire Dios mío Además With fire Joder Tela 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 Bueno Bueno Me parece que el With fire Es que Lo que le mandas Al otro Te lo mandas También a ti Sí Sí Es que no me acordaba Bien Pero mira Ahí lo veis Ahí lo veis Que se lo estoy Mandando al otro Y me lo estoy Mandando A mí mismo También A mí mismo Y el R3 Ya sabéis lo que es El R3 Que los dos Las mismas armas aleatorias Y el balanza Que empezamos Con el doble De dinero verde Y por cada globo Y cada cosa Y platanales Y todo esto Que nos genere dinero Incluso cobras Pues nos va a generar El doble Entonces Bueno Pues Ahí está Estos que tienen Esta marca Me los manda él Los que tienen La espada Se los mando yo ¿Vale? Ahora ya He cambiado El anagrama De los globos Y ya no aparece Una espada Lo he cambiado Por un Por un caballo De ajedrez Me lo pidió Me lo pidió Un suscriptor Y dije Bueno Pues lo voy a cambiar Hombre Tampoco Tampoco pasa nada Y mi intención Dentro de poco Es cambiarlo Por el Bicho este El ninja este Que Es el símbolo De ninja kiwi Sí Me gusta a mí Ese Ese anagrama Bueno Este hombre Ya tiene puesto Aquí un helicóptero A tope Estoy intentando Pillarle Mandándole Camufladas Pero no me había dado cuenta Yo que tiene Un helicóptero ahí Pero además Un helicóptero Tope 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 Que yo no sé Cómo ha podido Conseguir Un helicóptero Tan tope En tan poco tiempo No sé No sé No sé yo Porque la Última mejora Es muy cara Espero que no sea un hacker Fíjate 17.500 Cuesta esa mejora Hombre Si al final No se lo ha gastado En otras cosas Y tal Bueno pues puede ser Oye Puede ser Que Tampoco Tampoco Quiero ser mal pensado Yo Tampoco Quiero ser mal pensado Bueno Hemos puesto Un helicóptero Mira Es de los que nos manda Dinero Y vidas Este ya veréis Cómo nos va a echar Alguna vidita Nos va a echar Alguna vidita Si señor Bueno Si es que ya tengo 5.600 Casi de dinero verde Ahora es que Tengo un montón Pero un montón Conaco De dinero verde Pero bueno Minicón A ver ahora Que nos toca Nos tocará vida Yo creo que nos va a tocar vida Lo que no se Mira Aquí Ya veis Cómo Cómo aparecen 216 vidas Cuando ya sabéis Que las vidas Son 150 Pues por esto Por esto Que os estoy diciendo Me he confundido Y no le he puesto Pursuit 283 vidas Dios mío Perdón La moto Lo arrancamos La moto Fíjate Me está dando 14.4 14.4 14.4 ¿Por qué me está dando Tanto Dinero? Joder Yo creo que Me está dando Bastante más dinero Del que me tendría que dar Me tendría que dar En todo caso El doble Y me está dando El cuádruple Yo creo Será por alguna cosa Que es de los helicópteros O algo No lo sé Anda Mira Hemos puesto Ahí aún Un francotirador Anda Que no tiene Este helicóptero Dios mío Anda Que no tiene Helicópteros La marimorena Tiene montada Aquí Ronda 29 Ronda 29 Mira Vamos a poner más Francotiradores Esta vez Le ponemos Con el plumero Ese Ahí arriba Bueno Otro Otro helicóptero Otro helicóptero De los de vidas Habéis visto Como ha pasado Aquí El El caza Ese caza Lo manda La ulti Del francotirador La ulti Del francotirador Es que Manda Un Una caja Con Medicamentos Y cosas De estas Bueno Que al final Es Dinero Se supone Que es Una caja Que contiene Que contiene Todo Todo lo que necesitan En la guerra Y tal Pues a mi Si me está dando Cuadruple Me está dando El cuadruple Este hombre Este hombre Se ha enfadado Con nosotros Y nos está mandando Un montón De cepelines Verdes Pero un montonaco No se yo Como nos va a ir No se yo Como nos va a ir Igual hasta perdemos Y todo No estoy yo No estoy yo Muy seguro No las tengo Todas conmigo Me cachis Y es lo que nos manda Este paisano Hasta luego Normal Normal Bueno chicos Ha sido un placer Hasta Otra 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 Otra